Se repite en la historia de los accidentes con los buses del Mío y carros particulares. Exactamente en ese mismo sitio, hace cinco días, se presentó un doble accidente de dos carros del Mío. De dos buses del Mío, acá en este punto de la Comuna 20, aquí en el barrio Cortío, entre la calle Novena Oeste y la llamada 51. Siempre ocurre esa cosa, ahí ya el conductor del carro está tomando las fotografías, está tratando de que los carros pasen hacia un lado. Pero exactamente en ese punto fue lo que pasó hace cuatro días y siguen los accidentes de los buses del Mío acá en Siloé, Cali, Colombia. Más accidentes de los buses del Mío con carros particulares. Ahí se alcanza a ver la punta de uno de los carros. Y esto se va a meter por ahí para golpear, vamos a ver, cuando puede irse por el otro lado. Siloé, 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 acá no va a meter, ahí se metió. A ver cómo va a ser, si no causa otro golpe. Ahí va a salir por un lado. Más accidentes de los carros del Mío acá en Siloé. Hoy domingo 5 de febrero de 2017. Afortunadamente hoy no hay mucho tráfico, entonces no se causa mucha molestia en la vía. Acidente de los buses del Mío acá en Siloé, Cali, Colombia y Sudamérica. Acidente de los buses del Mío acá en Siloé, Cali, Colombia y Sudamérica. La vía del policía se va a dejar revisar el carro particular que fue golpeado por el bus del Mío. Placas BCR 862.